¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, hoy os traigo un vídeo de mis pequeños planes para el 2021. ¿Por qué digo pequeños? Porque los proyectos que voy a enseñaros, que quiero empezar ahora en el 2021, no serán sólo esos, porque ya sabéis, yo me conozco y irán surgiendo otros muchos más que me apetezca empezar, que me apetezca abordar y, bueno, estos son los que yo tenía planeados que sí, 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 sí quería abordar en este año. Pero planeando estos han surgido algunos más que os iré enseñando según vaya acabando otros proyectos. Porque más o menos los que así tengo planeados hacer cuando vaya acabando otros proyectos son más pequeñitos y, bueno, los que os voy a enseñar hoy son proyectos que me he estado reteniendo, reteniendo, reteniendo empezarlos y ya he dicho que el 2021 lo empiezo con fuerza y con nuevas ilusiones, que son estos proyectitos que os voy a enseñar ahora. Bueno, el primer proyectito que os voy a enseñar, hace poco que lo enseñé en un vídeo de Punto y Arte, pero bueno, os lo vuelvo a mostrar para recordaros cuál es. Es un kit que, como dije en aquel momento, en aquel vídeo, me recuerda mucho, mucho, mucho a mi infancia y estoy deseando, deseando empezarlo. Mirad, es este kit de Letty Stitch, de este campo con estas ocas, estas gallinas... Bueno, es que ya os conté la historia y es que me tiene enamorada. No lo voy a sacar porque, como os digo, ya lo enseñé en ese vídeo de Punto y Arte, os enseño así el colorido que trae y viene en una Ida Zweigart 16 en color blanco. Y para este proyectito ya le tengo asignada una bolsita de proyectos. Una bolsita de proyectos que, cuando le vi la tela, digo, esa bolsa es para este kit. Bueno, mirad, la bolsita es esta, que os la voy a enseñar. Mirad, le he hecho esta bolsita. Mirad qué motivo tiene la tela. Son unas damas con sus caballos, con sus cestas de flores y la verdad que creo que hace mucha referencia a este kit. Le puse este fondo azul porque, mirad, ahí traía ese azul y creo que le iba a destacar un montón. Y, como siempre, la bolsita alargada para poder meter, bueno, pues estos organizadores alargados que nos trae tanto Leti como Lucas. Y aquí ya tengo preparada también la tijerita que voy a utilizar. Que en esta ocasión sí que os la voy a sacar. Y es, bueno, pues esta tijera con este buscatijeras que me ha mandado una amiga. Y la verdad que es que estos buscatijeras me encantan. Intentaré haceros un tutorial de cómo se hacen. Intentaré este año haceros el tutorial, ¿vale? Bueno, pues este kit ya tiene asignada su bolsa de proyectos con sus tijeras. Porque, bueno, ya sabéis que a mí me encanta que en cada bolsa sus tijeras y su proyecto. Vamos a por el siguiente. El siguiente es otro kit. Y es un kit de una marca que todavía tengo varios de esa marca, pero sí que es verdad que todavía no he bordado ninguno de esa marca. Y me apetece un montón probar. Mirad, os voy a enseñar cuál es. Mirad, es este kit que ya lo tengo hace tiempo. También creo que lo saqué en un vídeo de compras, pero ya de hace tiempo. Y me apetecía un montón porque sí que es verdad, es de la marca Riolis y sí que es verdad que no he bordado ningún kit de esta marca. Y me apetece un montón empezar a probar esos hilitos de lana que suelen traer estos kits de esta marca. Normalmente Riolis, bueno, pues como que lo más así curioso de Riolis son los hilitos esos de lana. En esta ocasión os lo voy a abrir para recordaros cómo era. Y ya, bueno, pues ya lo saco de aquí de la bolsa y lo meto en la bolsita de proyectos que luego os voy a enseñar cómo, qué bolsita de proyectos he elegido. Bueno, en esta ocasión, mirad, el gráfico es así y bueno, pues como podéis ver, pues tiene de todo. Tiene cruces a una hebra, a dos hebras y los combinados. La verdad que es que está súper completo. Trae una tela AIDA 14. La verdad que el proyecto no es excesivamente grande, está muy bien. Y luego estos son los colores que trae. ¿Cuál, qué peculiaridad tiene en concreto este kit? Mirad, estos son los colores que son muy bonitos. Mirad, ¿veis? Que esos son de lana que tiene así la pelusita. ¿Veis? ¿La veis ahí? Bueno, pues la peculiaridad en concreto de este kit es que mezcla hilos de lana con hilos de algodón. Estos son, ¿veis? Hilos de algodón. Y la verdad que creo que el efecto de esa mezcla tiene que quedar muy bonito. Y me llama mucho la atención ver a ver cómo queda esa composición de hilos de lana con hilos de algodón. Probar la experiencia de bordar con estos hilos que todavía no he probado la experiencia, pero que por otras compañeras y otras personas que han bordado estos kits dicen que la verdad que es súper bien. ¿Y qué bolsa de proyectos he elegido para este kit? Bueno, pues esta bolsa de proyectos que he elegido es esta. Mirad. La verdad es que no tiene mucho, mucho, mucho que ver con el kit, pero esta tela es que me tiene enamoradita. Os va a sonar porque esta tela es de una carpeta que yo he sacado, que saqué hace tiempo en el canal y la verdad es que la tela es una auténtica monería. Y mirad la bolsita de proyectos que he elegido y que he hecho. ¿Veis? Le he puesto este fondo, pues eso, como azul agua, que mirad, tiene que ver ahí parecido al color de los puntitos. Y veis, mirad, las bocas tan bonitas. Y luego, bueno, pues como en todas, le he hecho esta bolsita alargada para guardar, pues estos cartoncillos, los organizadores. Que mirad, cogen súper bien. ¿Veis? Y en esta ocasión, la tijera que he elegido es esta preciosidad que me regaló una amiga estas navidades. Me la envió de sorpresa. Cortan súper, súper bien. Tienen muchísima punta. Y el busca tijeras, que también me lo envió estas navidades, la misma amiga que me envió el otro busca tijeras. Así es que, desde aquí, chicas, muchísimas, muchísimas gracias a las dos. Porque me encantan vuestros regalitos. Y nada, bueno, pues ya lo guardo aquí. Porque ya sabéis que estas bolsas de Rioli son, una vez que se abren, ya no se pueden volver a reutilizar. Y yo, como siempre, para saber qué proyecto está en la bolsa, pues siempre pongo así la foto. Y así no hay confusión. Aquí pongo la bolsita esta. ¿La he cerrado? Sí. No, no la he cerrado. Sí, sí la he cerrado. Meto la bolsita y así. Y bueno, pues las instrucciones, esas no las guardo. Vamos a por el siguiente proyecto. Otro proyecto que me viene rondando la cabeza ya un tiempecito. Que ya enseñé en unas compras de Aliexpress de hace mucho tiempo. Porque veréis, cuando veáis la carpeta, veréis que es una carpeta de las antiguas de Amisop. Es un proyecto de Amisop. Y bueno, pues creo que, bueno, pues eso. Pues lo saqué en una de mis primeras compras de Aliexpress, creo. Y bueno, os lo voy a volver a sacar para recordarlo, para que lo veáis. La tela se la voy a cambiar. También os voy a enseñar la tela en la que lo voy a poner. Y mirar de qué proyectos estoy hablando. ¿Veis que son de las carpetas antiguas de Amisop? De las transparentes, de las que no traían ningún dibujo. Bueno, pues este es el proyecto. Mirar, este proyecto concretamente se lo vi hecho a una rusa. Y cuando lo vi hecho, bueno, fui derechita a comprármelo. Porque es que me pareció súper, súper bonito. Es una habitación de costura. Y concretamente esa máquina, tal cual la estáis viendo ahí. Mi madre tiene una en la casa del pueblo que era de mi abuela, que yo he cosido y coso en esa máquina cuando voy al pueblo. Y es que es exactamente igual. Con los cajoncitos aquí y los cajoncitos aquí. Y bueno, cuando lo vi, digo, es que es que me recuerda muchísimo. Bueno, pues a mi abuela, a esa máquina de coser, a ese sonido tan peculiar, tan agradable, tan sosegado que tiene la máquina cuando coses con ella y le das al pedal. La verdad es que es que, bueno, que me encanta. Os lo voy a sacar y ya, bueno, pues cuando lo saque, mirad, ¿veis? Que vienen las bolsas estas pues que no, que no tienen ningún, ningún color, que ya sabéis que, que ahora las de Amisot son súper chulas, que traen muchos, mucho colorido. Este es el gráfico, deciros que es una copia de Dimension. Este proyecto es más pequeño que, bueno, más pequeño, más o menos, sí, un pelín más pequeño que los anteriores. Mirad, trae muchísimo punto lineal, pero es que el gráfico se ve espectacular. Pero espectacular. Es, se ve enorme. Me encanta. Este lo haré con muchísima tranquilidad. Iréis viendo avances, pero poquito en poco, porque, bueno, como podéis ver, está lleno, 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 mirad, de punto lineal. Así es que, con paciencia lo haré. Y, pero, con paciencia, pero con muchísima ilusión, ¿eh? porque me apetece un montón, un montón hacerlo. Y, bueno, pues trae, se hace todo, ¿veis? A cruces completas, trae ahí cruces completas de dos hebras, trae punto combinado, nudo francés a dos hebras, y punto lineal a una y a dos hebras. Y luego, esto es un tipo de punto, que es como una especie de lazada, que cuando ya me toca hacerla, veré a ver cómo, cómo lo hago. Y, bueno, pues esto es porque trae una especie de, bueno, pues como de colgantes, avalorios, que ahora os enseñaré. Y mirad, yo lo compré en una Aida 16, que me la enviaron en beige, pero yo no lo voy a hacer aquí, yo voy a hacerlo en una Lugana, que ahora cuando, bueno, no, ahora, mira, os lo voy a enseñar ahora. Lo quiero hacer en esta Lugana, mirad, en esta Lugana color beige, que creo que puede quedar muy, muy bonita. Es un beige muy, muy, muy clarito. Y vosotras, ¿qué opináis? Que puede quedar bien, ¿verdad? Es una Lugana, esta es una Lugana Britney, es un Kaun 28. Creo que es un Kaun 28 o 25. No estoy muy segura, porque esta Lugana, la compré en Pontejo, una de las veces que fui a Madrid, es como hace, no sé, un par de veranos, o una cosa así. Y recuerdo que compré Lugana Murano, y Lugana 28 o 25. Por eso no estoy segura, si es la 28 o la 25. La Murano no es, porque esa ya la he utilizado yo, para otro proyecto. Bueno, el kit viene, mirar, dos enhebradores, las agujitas, para marcar la tela, que este marcador se va al agua. Yo no los utilizo nunca, yo suelo utilizar el pilo frisio, que es el que se va con el calor, y me va muy bien. Y luego mirar, qué colores más bonitos trae. Trae estos, y trae estos. Y luego estos son, mirar, veis, los avalorios que yo os decía, que trae también para poner el proyecto. La verdad es que es un kit, que viene súper, súper completo. ¿Y qué bolsa de proyectos he elegido? Para este kit, pues he elegido, tachán, esta bolsa de proyectos, que le va, ni qué pintado, porque son, cositas de costura. Mirar, mirar, qué cosa tan buena mirar. Hasta los huesitos, con la anilla, los hilos, bueno, 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 bueno. Y como era una habitación de costura, pues digo, pues esta es la bolsa que le viene bien. Y, esta es la que, la que le he hecho, para guardar, este organizador. Como estos organizadores de, de Amisop, no son de esos largos, pues la bolsita no es de las largas, veis, que va a coger, fenomenal. y en esta ocasión, no he, no he sacado la tijera, porque en esta ocasión, voy a, poner, un corta hilos, de esos negros, que a mí, tanto, tanto, me gustan. Luego iré a por ellos, y lo meteré aquí, en la bolsita. Voy a recoger esto, y os voy a enseñar ya, el último proyecto, de esos que tengo planeados, desde el año pasado. Que ya os digo, que en este 2021, nada más que hemos hecho empezar, y ya estoy, planeando, otros proyectos, que también quiero empezar, este año. Porque he dicho, que este año, no me voy a frenar. Voy a empezar, todos los proyectos, que me apetezcan. Porque sabéis que, que mirad, que a mí, nadie va a venir a mi casa, a acabármelo. Por lo tanto, yo ya iré acabándolos, iré bordándolos, según me vaya apeteciendo. Y que me apetece, empezar proyectos nuevos, pues los empiezo. Que me apetece, continuar con los que tengo, y no me apetece, tengo una temporada, que no quiero empezar nada, pues no empiezo nada. Es decir, este año, 2021, pues eso, que voy a hacer, todo lo que me vaya, todo lo que me vaya, apeteciendo. Recojo, y os enseño, el último proyecto, que tenía, que tenía planeado, desde el 2020. Y el siguiente proyecto, es un proyecto, más pequeñito, es, este, mirar. es la dama de corazones, de la dama de corazones, del país, de Alicia, en el país de las maravillas, veis que está ahí, el gatito, y la reina esta de corazones, es precioso, espectacular, me encanta. Me encanta. Yo creo que le voy a hacer, unas pequeñas reformas, ya veremos, a ver, me lo tengo que pensar, lo iré pensando, según lo vaya abordando, porque la reina, ahí, el corazón que lleva ahí, en el bastón, es un corazón, es una piedra, de así, en forma de corazón rojo, y luego, ahí, esos dos rosetones, también son como una especie de, de avalorio, de unas rosas, en resina, y ya veremos, a ver, si le pongo eso, o simplemente, bordo esa zona, o lo pongo con avalorio, no sé, según vaya abordándolo, voy a ir, voy a ir pensando, a ver, qué es lo que hago, porque, bueno, probablemente, al diseño original, le haga yo, mis propias modificaciones, de hecho, la primera modificación, que le voy a hacer, va a ser la tela, porque creo que, este proyecto, pide un lino, así como con aguas, y yo no, lo voy a hacer el lino, ahora os voy a enseñar, en qué tela lo voy a hacer, y os voy a enseñar, los colores, que voy a utilizar, que eso sí, más o menos, voy a ser fiel, al proyecto, y luego, trae también avalorios, que los avalorios, no, os los voy a enseñar, todavía, porque, tengo que ver, a ver, cuáles son los que tengo, por casa, que tengo bastantes, y a ver, cuál le viene, cuál le viene mejor, eso, lo, os lo iré enseñando, a medida, que lo vaya, que lo vaya bordando, por lo tanto, en avance, vais a ir, a ir viéndolo todo, y yo voy a ir, contándolo todo, como siempre, bueno, os voy a enseñar, los colores, y la tela, que, que he escogido, para este proyecto, mirar, lo primero, la tela, que he escogido, para este proyecto, que ya la tengo, hasta, cuadriculada, es esta, que esta tela, me encanta, bordar en ella, es un tono tostado, es la misma tela, donde bordé, la casa, de la casita, del hogar, de la bordadora, y donde estoy, bordando, el sal, de las casitas, y las ovejitas, que es, una tela, lucán, que bueno, pues, que es una mezcla, entre, algodón, lino, y es, bueno, pues es eso, la trama, es parecida, es una mezcla, también, entre lino, y lugana, a mí me encanta, bordar en ella, y creo, que esta tela, le iba a venir, fenomenal, al proyecto, y los hilos, que voy a utilizar, van a ser, todos de MC, mirar, ese es un color, otro, mirar, otro, otro, el negro, un rojo, porque todavía tengo, tengo, en casa, tengo mucho, DMC, por, por utilizar, y como tenía, todos los colores, digo, bueno, pues este, lo voy a hacer, en, en DMC, luego tengo este, mirar, ese también, y luego, voy a utilizar, estos metálicos, que, el negro, este negro, metálico, bueno, es que hoy la cámara, está como el tiempo, ese negro, metálico, que si es, ese si es DMC, y luego, estos dos, metálicos, esos dos, metálicos, que estos, no, son DMC, estos los compré, en Aliexpress, que a mí también, me gustan mucho, y va a ser, lo único, que no utilice, de, DMC, y, este, color blanco, que creo que es, CXC, bueno, al final, pues casi que, bueno, los tonos, algodón, son DMC, menos el blanco, que es CXC, y luego, los hilos metálicos, tengo DMC, y de Aliexpress, que esto no es CXC, que esto, mirad, es que no sé, ya lo he enseñado, estos así metálicos, ya los he enseñado varias veces, y bueno, pues, este, este es otro proyecto, ya os he dicho, que trae también, Avalorios, que bueno, pues eso, que los iré poniendo, en función de, de lo que vaya, de según lo vaya bordando, y de lo que más me vaya gustando, en ese momento, hasta aquí llega, mi vídeo de, de proyectos, para el 2021, espero que, que os haya gustado, que bordéis, mucho, 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 que seáis muy felices, que tengáis muchísima salud, y que espero veros, en mi próximo vídeo, adiós, que, 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 Gracias.